Cada noche sueño contigo, contigo. Sé que aún existes, amor. Siempre en la distancia podremos amarnos. Sigues en mis sueños, amor. Tú y yo, entre la pasión, siempre habrá una esperanza, amor. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en mi alma, mi alma te seguirá. Uuuh, 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 uuuh. El amor nos llega y nunca nos deja. Sigue siendo luce mi ser. No podré olvidarte, dejarte, de amarte. Siempre extrañaré, siempre extrañaré tu querer. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en mi alma, mi alma te seguirá. Amor, no siento temor. Yo sé bien, yo sé bien que en mi alma estás. Tú y yo, entre la pasión, yo te llevo en mi alma, mi alma te seguirá. Uuuh, 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 uuuh. Gracias.